Orgullo Argentino ¿Cómo estás querido? Muy bien Me alegro Exactamente como vos decías, estoy programado para Orgullo Argentino próximo 22 de julio Le quiero pedir perdón a toda la gente que nos sigue por internet, por todos lados Que no puede estar presente en mi nueva generación debido a una lesión que tuve en el último momento Y mientras estuve internado, mientras estuve recuperándome Pude ver a los nuevos luchadores Puedo ver como todos aumentaron su nivel Y siento que me estoy quedando atrás ¿Perdiste terreno? No sé si decir que perdí terreno, pero me estoy quedando atrás Tengo que recuperar mi lugar De hecho, no estoy contento con mi rendimiento en el 2016 Así que estoy predispuesto a este 2017 No solamente ser el mejor luchador latinoamericano nuevamente Sino que también, lucho, quiero ser campeón de lucha extrema Bien, contundente Benjamin Estolo, quiero repetir Ser el mejor luchador latinoamericano del 2017 Y además va por el título de campeón argentino en lucha extrema 22 de julio Orgullo Argentino Que lo vas a perder Fijate Quiero a vancinas A vancinas Quiero a vancinas Vancinas Quiero a vancinas Quiero a vancinas Recordemos lo que pasó en el final de Nueva Generación El campeón de Django Estaba defendiendo su título Frente a Joe Frank en la American Ninja Cuando el encapuchado tenía todo Para alzarse con el título Finalmente sucedió esto ¡No durmió! ¡No durmió! ¡No durmió! ¡Ropelo! ¡No durmió! Dos fueron los máximos perjudicados por esta incursión del qualizer en la pelea final de Nueva Generación Hablo del campeón de Django el Bombero y de Joe Frank en la American Ninja Bienvenidos a ambos Supongo que Los principales perjudicados En lo que será Para orgullo argentino Una triple amenaza En donde estará el campeón reycante El retador Y el que tiene el título en su poder ¿Es cuál es? ¿Te saben? Me imagino que esto Pasaría Una falta de respeto para él y para mí Porque algunos de los dos tenían que ir a un campeonato La verdad, hay falta de respeto para la gente ¿Qué te parece si el 22 No lo dejamos sin con el campeonato? Polencia, te vas a hacer una cosa Gordito, no te vas a ir rengo Te vas a la silla de rueda No te vas a ir ¡Suscríbete! Orgullo argentino quiero expresar Con este recite que supe de dar Por ser quien no olvida y no ha de olvidar Patria, bandera y sentir nacional